Una fría noche de febrero, cinco jóvenes abandonaron inexplicablemente la seguridad de su coche y se adentraron en el bosque en plena noche. Pasaron meses hasta que se encontraron sus cuerpos. Conocido como el incidente del paso de Diatlop americano, nos preguntamos que les ocurrió a los chicos de Yuba City. Un olor nauseabundo flotaba en el aire cuando los motoristas abandonaron el camino principal y entraron en el campamento desierto. Era principios de junio del 78 y el sol de la tarde bañaba la impresionante naturaleza californiana con una luz y un calor iridescentes. Los motoristas llevaban todo el día viajando y habían decidido parar para descansar e investigar el curioso grupo de viviendas, escondidas en un callejón sin salida, justo al otro lado de la arboleda que adornaba la carretera de montaña. Delante de ellos, había un gran remolque rodeado de otros cuatro más pequeños. Era una estación del Servicio Forestal de Estados Unidos. Su ubicación no era inusual, muchos más como éste salpicaban el paisaje en esta parte del mundo, colocados estratégicamente para ayudar al Servicio Forestal a llevar a cabo sus tareas en todo tipo de situaciones, como búsqueda y rescate o detección de incendios. La mayoría de ellos están dotados de personal, pero en las regiones más remotas, muchos de ellos no tienen personal y solo se utilizan cuando es necesario, como era el caso de este campamento. El olor era más penetrante ahora que los motoristas se habían quitado los cascos. Un par de ellos lo reconocieron de inmediato. Era el olor de la muerte. Pensaron que tal vez, había un animal muerto cerca, pudriéndose con el calor de la tarde y apestando toda la zona. Fue suficiente para que a uno de ellos le dieran arcadas y consideraron brevemente la posibilidad de marcharse, hasta que uno de los hombres se dio cuenta de que una ventana de la caravana más grande estaba rota, y decidió ir a investigar. Al mirar a través del cristal roto, no pudo ver nada de interés, solo unos cuantos armarios y superficies de trabajo, aparentemente intactos. Sorprendentemente, la puerta del remolque no estaba cerrada con llave, y tras pensárselo un poco, decidió entrar. Nada podría haberle preparado para lo que descubrió en el interior. Tendido en una cama en la parte trasera, bajo ocho mantas de invierno y un enjambre de moscardones, había un cadáver. Ninguno de los presentes se dio cuenta de que acababan de tropezar con lo que se convertiría en un enigma desgarrador. Un enigma del que usted, oyente, probablemente nunca haya oído hablar. Las autoridades que se dirigían al lugar, ya tenían una corazonada sobre la identidad del individuo fallecido, y al llegar, sus peores temores se confirmaron. Era el cuerpo de uno de los cinco jóvenes que habían desaparecido en febrero de ese mismo año. Pero muchas de las pruebas que tenían delante no parecían cuadrar. De hecho, a medida que se desarrollaba la historia completa, resultaba que casi nada en este caso tenía sentido. Y con el tiempo, lo que nos quedaría, es un misterio que invita a la reflexión, que ha llegado a ser conocido, como el incidente del paso diatlop de Estados Unidos. Con esto en mente, nos remontamos al principio, la tarde del viernes 24 de febrero de 1978. El día, había sido más frío de lo habitual para los habitantes del norte de California. Eran las 5 y 30, y Gary Matías, de 25 años, estaba sentado a la mesa de su cocina cenando. Entre bocado y bocado de su pastel de carne, miraba por la ventana la calle vacía frente a su casa con expresión ansiosa. Debía de sentirse tremendamente entusiasmado con las perspectivas de esa noche. Durante varios días, él y un grupo de amigos de la cercana ciudad de Yuba City, habían estado planeando ver un partido de baloncesto en la Universidad Estatal de California. Aunque se había pronosticado una ligera nevada para esa noche, Matías aseguró a su madre y a su padrastro que no necesitaría su cortavientos, ya que volvería a casa una vez terminado el partido. Esa misma noche, Theodore Alweiger, de 32 años, había bajado corriendo a por la cena, que consumió a un ritmo alarmante. Pocos minutos después, oyó un coche que se detenía fuera y tocaba la bocina. Weiger salió corriendo por la puerta tras insistir a su abuela, Imellén, en que él tampoco necesitaría el abrigo esa noche. En el camino de entrada, encontró a Jack Antoun, de 29 años, sentado al volante de un Mercury Montego del 69. En el asiento del copiloto iba su otro amigo, Jackie Charles, de 24 años, y en la parte trasera William Sterling, de 27 años. Weiger subió al vehículo y él y sus amigos se dirigieron a Aureville, donde recogieron a Gary Matías. Desde allí emprendieron un viaje de media hora hacia Chico en lo que prometía ser una noche llena de deportes y alegre exuberancia. Cada uno de ellos era un ávido aficionado al baloncesto, y les encantaba ver partidos tanto locales como televisados siempre que tenían ocasión. Incluso formaban parte de un equipo, los Gateway Gutters, y tenían un partido programado para el día siguiente, el último de una serie de torneos regionales, que los clasificarían para las próximas olimpiadas especiales. Se les prometió un viaje gratis a Los Ángeles si ganaban el partido. Un aspecto que hizo especialmente conmovedor este caso, fue el hecho de que los cinco hombres eran discapacitados intelectuales, o padecían problemas de salud mental. Asistían al Yuba City Gateway Program, un centro de rehabilitación profesional, donde aprendían oficios, a la vez que jugaban en el equipo de baloncesto del centro. Ted Weiger, era el mayor, pero tenía la mente de un niño, y una simpatía natural que a menudo compartía con el profundamente religioso Bill Sterling. Ante la insistencia de su familia, había dejado recientemente un trabajo en un bar de aperitivos, porque se sentía incapaz de soportar una carga de trabajo tan elevada. Jack Hewitt, por su parte, era el más bajo del grupo, con un metro setenta y cinco de estatura. Tenía la cabeza ligeramente inclinada, y le costaba responder con claridad en situaciones sociales. Pero cuando estaba cómodo, tenía una alegría natural y se llevaba muy bien con sus amigos. Weiger y Hewitt se describían como inseparables e iban juntos a casi todas partes, el mayor cuidaba de su amigo más joven y a menudo hacía llamadas telefónicas en su nombre. Jack había terminado el instituto y sirvió en el ejército en Vietnam, pero fue licenciado tras una evaluación médica. Aunque no estaba diagnosticado como discapacitado intelectual, sus conocidos lo consideraban generalmente lento. A pesar de ello, Jack era lo bastante competente como para poseer un carné de conducir estatal y le gustaba conducir su preciado Montego casi tanto como jugar al baloncesto. Al igual que Jack, Gary Matías también se había listado en el ejército y había estado destinado en Alemania Occidental. Pero tras una crisis relacionada con las drogas en el 73, le diagnosticaron esquizofrenia paranoide, y fue licenciado con honores. Por este motivo, había estado tomando medicación prescrita durante casi cinco años. En ese tiempo, su estado había mejorado mucho, e incluso había conseguido mantener un empleo trabajando para el servicio de jardinería de su padrastro. Por último, completando el grupo, estaba Bill. Al igual que Ted, también tenía la mente de un niño y rara vez salía de casa para otra cosa que no fuera ir a la iglesia, jugar al baloncesto o asistir al programa. Ted solía telefonear a Bill para leerle extraños artículos de periódico, o repetirle nombres extraños encontrados en la guía telefónica, lo que ambos encontraban muy divertido. Sterling también dedicaba tiempo al hospital local, leyendo versículos de la Biblia a los pacientes de las salas. Durante el trayecto, los cinco amigos hablaban entre ellos. Es fácil imaginar que su conversación giró probablemente en torno a su próximo partido. El día 24 por la tarde, sus padres habían preparado el equipo para el gran partido, y ellos estaban muy animados. Lamentablemente, nunca llegarían a jugarlo, porque esa noche, una misteriosa secuencia de acontecimientos, sellaría un destino inexorable en el que ninguno de ellos volvería a ser visto con vida. Cuando los cinco chicos no regresaron a casa aquella noche, sus familias, preocupadas, se pusieron en contacto con la policía y entre sí para conocer su paradero. Era inaudito que los chicos desaparecieran sin decir nada. Ninguno de ellos era muy sociable y solían pasar las noches en casa. Aunque Gary Matías solía salir hasta tarde con amigos mayores, esto no era propio de él. Cuando la policía emitió un boletín de búsqueda de los chicos desaparecidos, las noticias no tardaron en llegar a Chico, donde empezaron a encajar las primeras piezas del rompecabezas. Varios testigos confirmaron haberlos visto en el partido de baloncesto, y uno o dos creyeron haber visto el Montego saliendo del aparcamiento tras su conclusión. Un cajero de una tienda local, declaró haberlos visto entrar en su establecimiento, justo antes de la hora de cierre. Compraron varios aperitivos, botellas de leche y refrescos y se marcharon casi tan rápido como habían llegado, justo cuando empezaba a nevar. La policía inició inmediatamente una búsqueda en todo el condado, encabezada por el teniente de policía de Juvalance, Ers. Ers conocía a los chicos desde hacía años, ya que había ido al instituto con Ted Weiger y sus hermanos, y se sentía personalmente unido a los cinco. Trabajó intensamente para encontrar cualquier rastro que pudiera, y ordenó que la búsqueda se ampliara a las zonas circundantes, cerca de la cordillera del río Feder. Esta decisión acabó dando sus frutos, cuando se filtró la noticia de que se había descubierto el Montego de Jack. Para sorpresa de Ers, el coche fue localizado en una carretera del Bosque Nacional de Plumas, a 70 millas de chico, el 28 de febrero. En el tiempo transcurrido desde la desaparición había caído nieve que casi había enterrado el vehículo, pero curiosamente lo habían encontrado perfectamente aparcado. En el interior descubrieron, varios envoltorios de bocadillos esparcidos por los asientos. También había cuatro mapas perfectamente doblados en la guantera. El coche estaba en buen estado, pero le faltaban las llaves, lo que obligó a los agentes a conectar el encendido y conducirlo hasta la cercana Aureville. Incluso el depósito de combustible estaba supuestamente un cuarto lleno, lo que supuestamente confundió a la policía, ya que era más que suficiente para que los chicos hubieran conducido de vuelta a casa. Sin embargo, hay que señalar que existen informes contradictorios sobre la cantidad de combustible que quedaba en el vehículo. Algunos vecinos de la zona sugirieron que el depósito estaba vacío y que se había informado erróneamente de que estaba un cuarto lleno, simplemente porque la policía tuvo que ponerle algo de combustible para poder conducirlo de vuelta a la ciudad. Además, las autoridades se preguntaron si se había quedado atascado en la nieve, pero no fue así. Los intentos de búsqueda en la zona se vieron interrumpidos por otra tormenta de nieve esa misma noche, y la búsqueda se aplazó a regañadientes hasta la primavera. Para Erz la investigación se convirtió en una obsesión, y cada día que pasaba sin saber nada de los chicos, estaba más decidido a encontrarlos. Con este fin, él y sus familias buscaron por todos los medios posibles, e incluso ofrecieron recompensas por información sobre su paradero. Las llamadas telefónicas llegaban a diario, pero la mayoría eran avistamientos no confirmados por ciudadanos inseguros, desde lugares tan lejanos como San Francisco, Arizona, Ontario y uno que incluso afirmaba que los chicos habían sido vistos en Florida. Con cada llamada frustrante, Erz se convencía de que nadie volvería a verlos. Y justo, cuando esa posibilidad parecía cada vez más probable, el 4 de junio se produjo por fin un gran avance, al recibir una llamada del grupo de motoristas, del campamento del Servicio Forestal de Estados Unidos. El cadáver encontrado en el interior del remolque fue identificado como el de Ted Weiger, que parecía haber muerto por exposición, a pesar de haber estado envuelto en varias capas de mantas. Según los primeros informes, Weiger pesaba 90 kilos y había perdido más de 80, lo que indicaba trágicamente que podía haber muerto de hambre. Pero cuando los investigadores examinaron la escena más de cerca, se quedaron perplejos. Weiger no llevaba zapatos y la congelación había hecho estragos en sus pies. La longitud de su barba desaliñada, sugería que llevaba vivo más de ocho semanas, pero por alguna razón no había intentado abandonar la cama ni una sola vez. Los agentes encontraron varios paquetes vacíos de raciones del ejército, esparcidos por el suelo, lo que confirmaba que había comido en algún momento. También, encontraron un armario metálico en la misma habitación que contenía comida deshidratada, fácil de preparar y sin tocar, suficiente para alimentar a un pequeño grupo de personas, durante todo un año. Nunca se aclaró si este armario metálico estaba cerrado con llave o no, pero incluso si estaba asegurado, alguien lo suficientemente decidido podría haber entrado en el almacén de alimentos. Cuando Erz examinó la escena, se quedó atónito al comprobar que nadie había intentado encender un fuego. Había cajas llenas de cerillas y un montón de libros de bolsillo y revistas que podrían haber servido de combustible. Y lo que era aún más sorprendente, el depósito de propano situado detrás del remolque funcionaba perfectamente, pero nadie lo había encendido. Esto, habría proporcionado calor durante unas semanas como mínimo. Al día siguiente, la policía del condado de Plumas encontró el cadáver de Jack a 11 millas del remolque, cerca de la carretera que volvía en dirección al coche. Todo indicaba que había muerto en el camino y que su cuerpo había sido víctima de la depredación de animales. Lo habían arrastrado casi tres metros hasta un arroyo cercano, sin la mayor parte de la carne del brazo derecho, con la mano agarrando su reloj favorito y sin los ojos ni dos dedos. Al otro lado de la carretera, en una zona densamente arbolada, la policía encontró también varios huesos esparcidos que, según confirmaron los análisis posteriores, pertenecían a Bill. El cuerpo de Bill también había sido devorado por animales del bosque, y sus restos estaban esparcidos por una superficie de 50 pies cuadrados. Varias prendas de vestir que coincidían con las que llevaba la noche de su desaparición, también verificaron su identidad. Cuando llegó a Yuba City la noticia de que tres de los cinco chicos habían sido encontrados muertos, la noticia fue devastadora. Dos días después, Jack Hewitt padre se unió a la búsqueda y localizó trágicamente una espina dorsal y los mismos vaqueros y zapatos que su hijo llevaba la noche que desapareció. Al día siguiente, un ayudante del sheriff descubrió el cráneo de Jack, y el dentista de la familia confirmó su identidad, utilizando los registros dentales del chico. A pesar de todo, Gary Matías seguía en paradero desconocido, lo que preocupaba a los investigadores, ya que tomaba medicación para la esquizofrenia. Habían pasado cuatro meses desde la desaparición del grupo, y si seguía vivo, no podían ni imaginarse en qué estado se encontraba. Se encontraron los zapatos de Matías en la caravana, lo que hizo pensar a la policía que había estado allí con Weiger y que los había cambiado por los zapatos de cuero de su amigo, mucho más grandes, una vez que la congelación le había hinchado los pies. A día de hoy, nunca se ha encontrado el cuerpo de Matías. La policía especuló con que los chicos habían subido por la carretera pero se habían perdido, y al empeorar la nevada, abandonaron el coche e intentaron volver a casa en dirección sur. Esto significaba que habrían caminado más de 30 kilómetros por terreno rocoso y montañoso, con un frío glacial, antes de llegar al remolque de servicio. La policía cree que, una vez dentro, los chicos podrían haber intentado buscar comida y algo con lo que encender un fuego, pero al final no consiguieron encenderlo y simplemente no localizaron las provisiones en la taquilla. Hewitt, Jack y Bill, que no sabían nada del depósito de propano que había fuera, y cuyo estado empeoraba y les obligaba a quedarse en la cama, podrían haber ido a buscar ayuda, dejando a Matías para que vigilara a su amigo. Si se hubieran marchado en el momento de la ventisca del 28 de febrero, habría sido su último error, ya que ninguno de ellos habría regresado con vida. Si Matías se hubiera quedado atrás, sin noticias de los otros tres hombres, podría haber partido más tarde. A 400 metros al noroeste del remolque, los agentes encontraron tres mantas y una antorcha oxidada. Especularon con la posibilidad de que Matías hubiera salido para localizar a sus amigos y darles las mantas que llevaba, pero en lugar de eso se perdió y sucumbió a los elementos, aunque no había nada que lo corroborara. Ni qué decir tiene, que todo el mundo se preguntaba, porque habían subido por aquella carretera de montaña. No estaba en la misma carretera que conecta Chico con Yuba City. Ninguno de los chicos había viajado antes por esa carretera, ni conocían la zona, a pesar de que Weijer y Bill habían ido de caza a senderos cercanos cuando eran niños. ¿Cómo habían acabado allí? La madre de Jack diría más tarde que alguien, o algo, les había perseguido por aquel sendero de montaña, pero ella no entendía cómo alguien les había podido ganar. Aunque tenían sus discapacidades, eran cinco hombres muy fuertes y capaces de valerse por sí mismos. La policía se preguntaba qué les había impulsado, en primer lugar, a abandonar la relativa seguridad de un coche perfectamente operativo, y recorrer 30 kilómetros a través de un bosque en una noche helada. También se preguntaban por qué, al llegar a la caravana, los chicos no habían intentado encender un fuego o saquearla en busca de provisiones. A menos que quisieran esconderse. ¿Pero esconderse de quién o de qué? Dadas sus discapacidades intelectuales y problemas de salud mental, se ha sugerido que tal vez simplemente no entendían cómo hacer frente a la situación. Pero si Matías y, hasta cierto punto, Jack, que habían servido en el ejército, hubieran estado con ellos, probablemente habrían sido más capaces y habrían sabido qué hacer. Otros especulan más en este sentido, opinando que la mayoría de ellos tenían la mente de niños inocentes, a los que se les había enseñado que robar estaba mal, y que no habrían quemado los libros ni cogido la comida, por miedo a meterse en problemas. Sin embargo, esto una vez más, no tiene en cuenta el hecho de que al menos dos de ellos tenían una mentalidad más adulta, y después de todo, ya habían roto la ventana para acceder a la caravana. Además, el instinto de supervivencia siempre prevalece sobre el miedo a las consecuencias, incluso en los niños. No es de extrañar que surgieran rumores de juego sucio en torno al momento en que se descubrieron los cadáveres, y una persona podría haber sido capaz de arrojar algo de luz sobre la secuencia de acontecimientos que condujeron a su desaparición. El 2 de junio de 1978, el teniente Erz habló con un hombre llamado Josef Schoens, quien le informó de que la noche del 24 de febrero, había estado conduciendo por la misma carretera en la que más tarde se descubrió el Mercury Montego. El Volkswagen escarabajo de Josef se había quedado atascado en la nieve, y él sufrió un leve ataque al corazón mientras intentaba desatascarlo. Esto le obligó a pasar la noche en su coche. Mientras convalecía, se despertó hacia las 2 de la madrugada al oír unos extraños silbidos en las inmediaciones. Se asomó a la ventana, e informó de que había visto a varios hombres y una mujer con un bebé en brazos, iluminados por los faros de un coche a unos 30 metros de distancia. Con la esperanza de recibir ayuda, Schoens pidió auxilio, pero en lugar de eso, el grupo de desconocidos volvió corriendo hacia su coche, y las luces desaparecieron en un inquietante silencio. Más tarde, esa misma noche, volvió a despertarse al oír luces en su ventana, y más silbidos, pero no sabía quién o qué era el responsable. A las 5 de la mañana, Schoen se quedó sin combustible y el motor de su coche, que le había estado dando calor, se apagó. Se vio obligado a volver a pie a un albergue, a 13 kilómetros de distancia, en medio de un frío glacial. Por el camino vio el Montego tranquilamente en la carretera, pero no le dio importancia. La historia de Schoens, parecía encajar con varios de los primeros informes, de hombres que supuestamente, vieron a los 5 chicos en el aparcamiento de la Universidad de Chico. La gente de un albergue cercano en Bronzeville, creía haber visto a los chicos pasar por allí para hacer llamadas telefónicas, pero sin pistas adecuadas y sin más información, los testimonios no condujeron a nada más. Se especula que no todo era lo que parecía, y si examinamos las pruebas más a fondo, posiblemente haya un giro mucho más siniestro en esta historia. Publicando en un blog a finales de 2017, una persona que decía ser la cuñada de Hewitt, transmitió varios datos, de los que no se hizo eco la prensa en su momento. Ella creía que los 5 hombres, presenciaron un altercado entre una mujer y otro grupo de hombres en el partido de baloncesto. Habían acudido en su ayuda, lo que había desembocado en un enfrentamiento hostil. En consecuencia, según ella, Gary Matías fue arrojado desde un puente y murió por la caída. Mientras que sus amigos entraron en pánico y huyeron para salvar sus vidas, conduciendo finalmente por el sendero de la montaña y perdiéndose en el bosque. Otro pequeño detalle que al parecer se omitió en los informes de la época, fue que se encontraron casquillos de bala a la entrada del camino de montaña. ¿Habría disparado alguien un arma contra el coche en su huida? Si es así, ¿cómo se explica el hecho de que los chicos hubieran visitado una tienda para comprar bocadillos? Esto no parece propio de un grupo que huye de un adversario, a menos que ocurriera antes de que comenzara la supuesta persecución. Por desgracia, esta posibilidad solo plantea más preguntas. Ha habido muchas teorías sobre lo que ocurrió aquella noche. Desde que Matías sufrió un colapso mental y coaccionó a sus amigos, para que subieran por aquella carretera, hasta que fueron abducidos por extraterrestres o yetis que les atacaron en la oscuridad del bosque. Como ya se ha dicho, este caso se ha descrito como el incidente del paso de Diatlop en Estados Unidos, y es fácil entender por qué. Los chicos de la ciudad de Yuba, aunque eran hombres adultos, eran cualquier cosa menos eso. A excepción de Matías y posiblemente Jack, tenían mentes jóvenes e inocentes, y en muchos sentidos, no eran más que niños. Lo que hace que este caso sea tan terriblemente desgarrador, es que no podemos ni empezar a imaginar lo que sus familias deben haber sentido y deben seguir sintiendo hoy en día, sobre todo, porque los acontecimientos que condujeron a sus muertes, siguen sin explicación. Nuestra única esperanza es que descansen en paz para siempre y que, algún día, sus familias obtengan las respuestas que han estado buscando desesperadamente.